Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nada como ella Ni siquiera me encontró Recuerdo todavía La vez que la besé Fue mi primer amor Y hoy escribo su canción Hay algo más Inexplicable como su mirada Y un igualable como la manera Que me cela Y trata de disimular Que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Díselo Se llevó todo Se llevó tristeza Ya no existe espacio En la melancolía Porque a su lado Todo tiene más Razón Allí ves un lágrima Llegaron risas Cuando estamos Y un igualable como la tierra Y un igualable como la manera Se paraliza Hay algo más Inexplicable como su mirada Y un igualable como la manera Que me cela Y trata de disimular Que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la soledad Y aunque existan mil razones Para terminar Nadie más Nadie más No quiero a nadie más Nadie más No quiero a 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 nadie más Nadie más